Gloria Señor, solamente los 10 pasos del matrimonio, los 10 pasos del matrimonio, deberes del matrimonio, cuando runata, saracoronga, finastal, imata, saroranga, hasta Señor Caicamaya, ninangukama, a su nombre. A ver, tipa de Biblia, compa y amor, hasta de repente, ¿no? Entonces, mis chicas son chiquiados, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ninca y nata mispa, en cuanto ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, darles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas, están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará, como herencia, hagándolo así, para no poner estorbos en sus propias oraciones. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo, Santo Dios mío, y Tú eres el único Señor Jesucristo, solución dentro del matrimonio. Tú eres el que hace dentro del matrimonio, por dos parejas Padre, y muchas parejas también Señor, gloria Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor, tú mismo Señor, habla ya entre dos parejas, gracias Jesús a través de tu palabra. Aleluya, gracias, gracias Jesús, gracias Padre, Espíritu Santo, aleluya. Amén, amén, amén. Bueno, uno, así dice la palabra de Dios. Imanichkanme, canaya, esganchek, primera de Pedro, capítulo 3, 7, 9. Canaya, de Cuskanche. En cuanto ustedes, los esposos sean comprensivos. Ahora, uno, proveerá todo lo que es necesario para la vida, el bienestar de tu familia. ¿Cuádraban se cambia? Cuando matrimonio mancha, alguien va a matar a tagr branca. ¿Casa de que hay mancha, alguien va a matar a tagr branca? ¿O sea, o sea, o sea? ¿Qué es unaiste? ¿Te hay pocas sin palabras? ¿Me hay pipas por...? ¿Mána CONTROL directly? ¿Mána pipas de они Plata? ¿Y ya no? Si no hay matrimonio mancha, alguien va a matar, la otra persona que se integra en la desperate de tu familia chériz, la madre Sag она firma en mi hijo, la papá y la madre queAmerican, la madre quenelle no sirma, yo tengo que irme aquí mantan, pero yo paco no aquí yo tengo que irme a preguntar si que palabras de Dios ¿a su nombre? dos tratara a tu esposa con sabiduría y con inteligencia ¿y manichkanda? ¿que será que nos ayude a darme a la gente? ¿que será que nos ayude a darme a la gente que no se acabe a la gente? ¿tú ya te voy a preguntar si no se acabe a la gente? Cuando levanta la cabeza la mujer, pobre Barón, ya no eres gente en la casa. Ya no eres gobierno en la casa. Por eso vamos a estar con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. Parla Padilla. Parla Padilla. Echa en Apple, Compre de la Costa. Y Mayapas. Oasipi, Conunapa, Arbanapa. A su nombre. 3. Entonces, recuerda que la familia juega, permanece cortos. Ajá, y hoy hay... Jamón, gam, gama, chuli, ticona. Jamón, gam, familia, ticona. Ambos, ¿ah? Es que hay de chichipagos que hay de mapayachos que hay de mapayachos que hay de mapayachos. ¿Amen? ¿Estás de acuerdo? Ya. En este, entonces... Jamón, gam, familia, ticchi, jamón, gam, gama, chuli, ticona. Secapor ナ organismos. ¡Sons de acuerdo! ¡Van a identificarlo en el sol! Cuatro. Tomarás en cuenta a tu esposa al hacer planes. Recordando que ella es tu compañera, noto, serventa. Tomarás en cuenta a tu esposa Al hacer planes Recordando Que ella es tu Compañera, no tu Servienta Muchos esposos Muchos 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 esposos Muchos esposos Muchos esposos Entonces El imán Es un ayudante En el matrimonio Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo A su nombre ¿Eso es el cancillo? ¿Eso es el cancillo? Gloria al Señor Jesucristo 5 Entra a tu Entra a tu casa Con un espíritu de alegre Agradeciendo Evitando en lo posible La queja Y la crítica Imagina ¿Cuál es el cancillo? 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 tu pico amargazo a su casa con amigasca o así tal vez que se posaban tu pasta tal vez que se posaban tu arma con agua alguien mancha con agua o así de que actú y asentía con agua otras cosas no debe pasar estas cosas a su nombre no debe suceder estas cosas oye, los que han dicho hermanos oye, los que han dicho hermanos hay veces somos mandones nosotros comimos el jefe del hogar qui a mi mispa con un granito para nosotros en el centro y el caballero y el caballero y hay veces un granito aunque nosotros que nosotros nos ven nosotros nos ven a dar en el centro y nosotros nos ven los chicos el caballero los caballero yo no yo 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 no menospreciarás no menospreciarás a tu esposa delante de tus amigos y familiares tampoco permitirás que nadie la critique no menospreciarás a tu esposa delante de tus amigos hermano que no es así como es tuyo mío no lava como cocina sabe cocinar o no no quiere trabajar, no trae plata, es chato, es frío dentro del matrimonio no debe pasar esto dentro del hogar no debe pasar esto si cuando llegas al enamoramiento eso debe permanecer hasta las consecuencias hermanos a su nombre Gloria al Señor Jesucristo amarás a tu esposa por los mismos actos que te hicieron conquistarla al principio amarás a tu esposa y marina mcujerán que primer topa la cunos pañque comendó de la equipe antes de casarlo antes de la cunidad no se maicicom pañque no se maicicom pañque con un pecho ca y pecho no se pero ni chcan hasta machu yas pañque pas y no se maicicom pañque 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 o no se maicicom pañque y no se maicicom pañque y no se maicicom empujar y no se maicicom pañque y no se maicicom pañque y no se maicicom pañque que la cunadra y la ricaquilamo machu y la naciones de setenta de 60, 60 mantas acá ya yo voy a hacer los santa cuenta si no me dejan mentir así gloria al señor Jesucristo continuamos cumplirás satisfactoriamente tu deber con mi hogar dentro de hoy pero esa moral y espiritual no por esa moral y espiritual ajá y está en mi y está en mi moralmente pues físicamente pues prosperan físicamente pues y mayatapas arquiviconquil erora conquil llanta conquil espiritualmente listo un cachcanque pastor cambia hay una equipapas listo un cachcanque cargo manchera hay una equipapas listo un cachcanque quisiera hacer algún cargo hay una equipapas ya en eso también hay una equipapas no tendrás no tendrás ninguna otra persona por encima de tu esposa manapapas manapipas manapipas se le mató son dimancho manapipas paita balich con aire no es cierto si pipas se le matan le damos a un gane 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 nada por qué por qué en el país qué se ha pasado qué ha pasado vecino o qué ha pasado tal porano qué se ha pasado se ha cortado vida o qué es pero mucho hay que una camana un gane chiquitón yo se loco mucho gane bueno de hecho alguien no es así 10 darás a Dios el primer lugar en tu corazón en tu hogar darás a Dios el primer lugar en tu corazón en tu hogar primer lugar nada nada de otras cosas nada de otras cosas nada de preocupar de otras cosas mundanales sino hermanos primer lugar debemos tener en nuestro corazón en mente y Cristo debemos tener hermanos a su nombre gracias gracias gloria Señor Jesucristo gloria gloria Gracias.